La mujer venezolana, venezolana caminada en medio lado. La mujer venezolana, venezolana caminada en medio lado. La mujer venezolana caminada en medio lado. La mujer venezolana, venezolana caminada en medio lado. La mujer venezolana caminada en medio lado. La mujer venezolana caminada en medio lado. Cuidaremos los bichones Vamos adelante el camino gavilán Que tío, tío, tío gavilán Que tau, tau, tau gavilán Y con marido gavilán Y con rojo Que tío, tío, tío gavilán Que tau, tau, tau gavilán Y con marido gavilán Y con rojo